Dijeron que fue producto de una autoconvocatoria, pues la militancia oficialista usó las redes sociales para hacer de la Plaza Grande nuevamente su reducto de respaldo a la gestión gubernamental. Llegaron desde muy temprano al lugar más simbólico del casco colonial capitalino. Se hicieron presentes delegaciones de la costa, sierra y amazonía para decirle al presidente Correa que siga defendiendo el interés público por el individual, en el caso de la coyuntura entre el ISFA y el Ministerio de Ambiente. Acompañaron a esta manifestación excombatientes del CENEPA y PAKISHA, que son ahora parte de los militares en servicio pasivo. El sargento Hipólito Huamangate argumenta que sus compañeros militares no deben dar cabida a la manipulación política sobre la situación del ISFA. Nosotros como excombatientes hemos dicho mantener la disciplina, le atar el ejemplo. Ya no podemos ver entre compañeros de los exmilitares retirados volver en el conflicto. Coincide que debe regularse el monto de las pensiones, pues hay excombatientes que quedaron con alguna limitación física o existen viudas de militares que murieron defendiendo la patria y que reciben pensiones mucho menores en monto que aquellos que nunca estuvieron en la línea de combate. Mientras que los sargentos primeros quedan un sueldo de 800, 900 dólares, pero los generales es de 4 mil a 5 mil sueldos mensuales en servicio pasivo, es lo justo el gobierno que hoy lo ha dicho, mantener el sueldo e igualdad. Legisladores, oficialistas y aliados también levantaron su pulgar a lo que ha hecho el gobierno sobre este tema. El país creo yo que vive un ambiente totalmente democrático y por lo tanto este es un respaldo espontáneo que la gente se volcó y nosotros siempre estamos en esa línea de fortalecer la unidad del país y sobre todo respaldar todas las acciones del gobierno nacional. Javier Ceballos, Ecuador TV.